No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó. Y lo que vivimos ayer, tan solo recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber, no me andará, me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se apagó, del fuego de la pasión, es poco lo que quedó, solo ceniza. Y si alguna vez te muero...